Un trabajador agrícola en Michigan de una granja lechera es la tercera persona contagiada por gripe aviar del país, confirmó en Noticias Telemundo el Departamento de Salud y Control de Enfermedades. Tuvo síntomas respiratorios con tos, entonces como estamos en alerta en este momento haciendo vigilancia activa, encontramos el caso de forma muy temprana. Ninguno de los tres casos de gripe aviar en humanos, aunque son trabajadores lecheros, están relacionados, nos precisaron las autoridades. Ya son 67 rebaños de ganado lechero que se han visto afectados en estos nueve estados. Tiende a causar cansamiento, loquera. Aunque la gripe aviar se ha extendido entre las aves de corral y las vacas, hasta ahora es de bajo riesgo para la población con el virus H5N1, nos explicó el doctor Edgar Chávez. Este virus ahorita no se cree que se transmite por medio del aire, entonces es respiratorio, entonces eso es muy bueno y también los síntomas que hemos visto en los pacientes que se han infectado son muy leves. Más de cuatro millones de gallinas en Iowa tendrán que ser sacrificadas al detectar la gripe aviar en una granja de huevos. Otro millón ya se sacrificó en Minnesota, provocando pérdidas millonarias a los granjeros. Las autoridades recomiendan no probar productos crudos de aves de granja ni ganado lechero. Productos animales, si es que los van a consumir, que estén pasteurizados y bien cocinados. Desde que se registró el brote de la gripe aviara hace un par de años, se han sacrificado a 92 millones de aves según el Departamento de Agricultura. Todo esto se hace para evitar, se extiendan, se propaguen los contagios. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.